Hola, mi nombre es Diana Carolina Morales, yo soy médica internista y geriatra, soy la jefe de la sección de geriatría del Departamento de Medicina Interna de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Con respecto a esta pregunta es importante que nosotros reconozcamos que no todos los adultos mayores son iguales, hay personas mayores con ciertos grados de funcionalidad mucho más que otros, entonces las recomendaciones en cuanto al manejo de enfermedades durante el aislamiento varía dependiendo de estas situaciones. Es importante por ejemplo que reconozcamos que los pacientes o las personas mayores que tienen alta carga de enfermedades, que han tenido hospitalización en los últimos seis meses, que de pronto tienen más de tres o cuatro comorbilidades, que toman una cantidad importante de medicamentos, son personas que tienen alto riesgo de descompensar enfermedades y hospitalizarse durante el aislamiento. Entonces, frente a esas personas que tienen esta vulnerabilidad, lo que tenemos que tener en cuenta es que principalmente tenemos que mantener un contacto estrecho con el servicio médico tratante. Entonces, la recomendación principal es que manejemos un canal de comunicación con el médico tratante, sea por vía telefónica o sea por telemedicina. Ustedes saben que hay muchas plataformas que se están habilitando en este momento para tener una consulta médica estrecha. La principal recomendación es que evitemos las consultas a los servicios de urgencias que son innecesarias. Entonces, es muy importante en este sentido que tengamos sobre todo los signos de alerta. Entonces, sabemos que en este momento estamos afrontando lo que es el pico respiratorio epidemiológico que ocurre cada año. Entonces, además de la pandemia por el coronavirus, pueden haber infecciones respiratorias que pueden ser por virus que son los virus estacionales o pueden haber otros síntomas de otras enfermedades que no necesariamente sean coronavirus. Entonces, en cuanto a esto, tenemos que tener en cuenta para tener una consulta o para ir al servicio de urgencias. El hecho, por ejemplo, de que el adulto mayor tenga deterioro en el estado de conciencia o que tenga de pronto cianosis, que son los labios morados, eso quiere decir que su nivel de oxigenación no es bueno o que la respiración sea muy rápida o que se fatigue o se ahogue con mínimos esfuerzos. Esas serían indicaciones de una consulta de urgencia. Lo ideal es que, primero que todo, tengamos como una llamada telefónica o un servicio médico domiciliario para que haga esa evaluación del paciente y evitar que esta persona asista al servicio de urgencias. Los cuidados de una gripa leve básicamente los podemos hacer fácilmente en la casa. De aquí es importante que nos orientemos con el servicio de atención médica. Aquí aprovecho para que podamos saber la atención de la línea respiratoria de la Fundación Santa Fe. Está disponible para atender estas consultas. El número de teléfono es 657-5720. En este teléfono podemos llamar para manifestar los síntomas que puede tener este paciente, nuestro adulto mayor, por ejemplo, y saber si podemos manejarlo en la casa. Simplemente los cuidados que se deben tener en la casa es evitar las corrientes frías de aire, tratar de utilizar bebidas calientes, tratar de usar de pronto la prescripción de medicamentos y debemos consultarla con el médico, si es una persona mayor que consume una alta carga de medicamentos o que tiene otras enfermedades. Pero muchos de los síntomas, independientemente del coronavirus, por cualquier gripa estacional, por ejemplo, se pueden manejar en la casa. Una de las cosas que debemos tener en cuenta es que debemos tratar de evitar el abuso o el exceso de consumo, por ejemplo, de carbohidratos que puede facilitarse por el confinamiento en la casa. Entonces es tratar de evitar el consumo de carbohidratos, de azúcares simples, que quieren decir, por ejemplo, dulces, postres, ese tipo de alimentación es la alimentación que puede favorecer que la persona pueda aumentar de peso y esto lleve a aumentar de pronto descompensación de enfermedades o mayor discapacidad para la movilidad. Las dietas también tienen que ir muy dirigidas con respecto a las enfermedades que tienen los pacientes. El hecho de que nosotros estemos confinados en la casa no quiere decir que la persona adulta mayor esté postrada al frente de un televisor pendiente las 24 horas de las noticias. No, eso no significa. Es muy importante que una persona que tiene un perfil de envejecimiento funcional, que es activo, que está acostumbrado a salir a hacer diligencias, a hacer mercado, a caminar en el parque o hacer algún tipo de deporte físico, pueda encontrar unas medidas similares que se puedan aplicar en la casa. Ejercicios que nosotros siempre recomendamos desde el punto de vista de geriatría son los ejercicios que están relacionados con conservar la fuerza muscular y también los ejercicios de equilibrio. Es muy importante que nosotros podamos acudir, por ejemplo, a herramientas tecnológicas como pueden ser plataformas que hay para actividades de adultos mayores funcionales, en donde podemos encontrar a través de YouTube o de otros canales, podemos consultar qué ejercicios nos pueden ayudar para favorecer esa parte muscular, que es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Importante resaltar que aquí en el hospital, durante esta etapa de aislamiento que hemos tenido, no han dejado de llegar los adultos mayores que se caen dentro de sus casas y tienen fracturas. Entonces, por eso es muy importante que evaluemos cuáles pueden ser los factores de riesgo de caídas en las casas. Voy a mencionarles algunos para que los tengamos en cuenta. Las principales caídas ocurren en los adultos mayores dentro del baño. Entonces, en el baño, una recomendación importante es que evitemos las superficies resbalosas que puedan haber agarraderas al lado del sanitario y dentro de la ducha para que la persona pueda sujetarse y evitar las caídas. Otro de los puntos importantes es que las caídas pueden ocurrir durante la noche en el traslado de la cama al baño. Entonces, importante en ese sentido evitar los tapetes que haya dentro de la casa en general, pero principalmente dentro de la habitación y que durante la noche podamos tener una luz tenue que alumbre el camino que va de la cama al baño. Eso nos puede llevar a que, por falta de luz, nos podamos desorientar y de pronto caer. Otra de las indicaciones es que tratemos de evitar el exceso de mobiliario que pueda obstruir o generar obstáculos en los corredores, por ejemplo, de la casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!